¡Hola! Oigan, ya nos despertamos. La verdad es que tuve una noche difícil porque todo lo que cené me hizo daño. Me la pasé en el baño toda la noche. Cuando fuimos al show pedí un digestivo que estaba muy fuerte y aunque sí me ayudó, sí sentí que me cayó un poquito mal. Entonces, pues, fue lo que pasó. Bueno, ahorita ya nos vamos a desayunar. Ya es tarde. Nos levantamos como a las 9 y media. Bueno, yo. Y de ahí vamos a ir a la alberca todo el día y, pues, a seguir comiendo y ojalá quede bebiendo. Yo todavía no me siento al 100, pero tengo que aprovechar porque si no, no vale la pena venir. Y, pues, sí, ya nos vamos. Oigan, ya ni les platiqué, pero yo primero agarré fruta para ver si me ayudó en el estómago. Jugo, jugo verde y salmón, que es mi delirio. Y flor, café, leche, jugo y así. La verdad es que este bufete está mucho mejor que el de ayer. Siempre ando hablando porque es la verdad. Y, pues, ya está. Miren, para mi segundo plato agarro un taco de barbacoa, chilaquiles verdes y huevo con jugo verde con betabel. Y yo nada. Que quede testigo porque ahorita no la pudimos abrir y tuvimos que marcar la seguridad para que abrieran la caja fuerte. Oigan, ya llegamos de desayunar y ahorita vamos a ir a la alberca nada más que pues no me voy a llevar nada electrónico. Creo que la GoPro, pero no la cargué bien, entonces no sé si pueda grabar y tomar fotos, pero los celulares y esta cámara la voy a dejar en la caja fuerte. Y pues sí, ya toca broncearme porque estoy muy blanco. Vámonos. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oigan, ya estamos listos, ya nos vamos a cenar. El día de hoy reservamos para el, para el, ¿cómo se llama? Para el restaurante japonés que se llama Zuba. Vamos a cenar sushi y a ver qué más hay. Y ya me siento como quemado. Y con esta luz me va pelando. Pero sí, ya es hora. Tenemos la resolución a las 7 y ya son las 7. Nada más estoy esperando a que la flower se digne. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué? Oye, ahorita nos tomamos una foto con esta luz, está padre. Yo, yo, yo. Oye, ya está padre. Oye, ya está padre. Oye, ya está padre. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oigan, se acabó la cena y fuimos a ver el show y de ahí pasamos a la cafetería por unos cheesecake, frappés, té de limón con jengibre y vamos a ver algo en la tele. Ya no estamos en edad de andar en los bares. Ni modo. Oigan, pues ya es el último día, hoy es viernes, ya nos vamos ahorita a las 12. ¿De qué te ríes? Ya nos vamos ahorita a las 12, fuimos a desayunar y me siento súper lleno. Yo quería ir a la alberca. Yo quería ir a la alberca, pero... Pero ni tomándote tu medicina. Pero Florecita ya no quiere hacer nada, solo quiere estar acostada y bañarse porque en su colonia no hay agua. Y acá entre nos, cuando llegamos al hotel, venía con dos días sin bañarse. Aquí dejó todo su cochinero en la alberca porque ahí se metió directo. Y pues ya aquí vamos a estar hasta las 12 que nos vayamos, gracias a esta amargada que no quiere hacer nada. Y pues sí, estuvo divertido, pero ay no, comimos demasiado.